Si me siguen escondiéndome largo En mi aguacate Volador Hola amigos como estan? Soy Eli Bolaños y bienvenidos a un día más en el canal Y a invitados muy muy especiales Los hago con todo mi corazón Un chillido por favor Esperemos a un invitado muy 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 especial Ya pasamos Hola putos Ahora si Con un fuerte chiquito Recibamos A Hola soy Dory Con ustedes Elian Evans Y Me hizo Con ustedes Elian Evans Elian Es un puñete Ya siéntate Ya mejor siéntate Elian Evans Me deja Me acerco un poco y tu nada vendas Te invito un trago y ni una mira Aplausos por favor Hola Que bueno como estan? Muchas gracias Que calidad bienvenida Hermosa Hermosa El dia de hoy Tenemos dos actividades son muy un poco asquerosas Y la otra como que va a ser como que Cheveru Ok Deja de ver los nombres No los toques Entonces Entonces pues cada uno va a coger tres papelitos Los cuales va a decir si quiere Coger Hacer Coger matar Eliminar canal de youtube Y el otro? Casar Entonces son cuatro papelitos Son cuatro papelitos Cada uno Empieza cogiendo cuatro papelitos Empieza cogiendo cuatro papelitos Empieza cogiendo Cogerlos 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 Ok dale Tienes que dármelos y los lees Si Nunca he jugado a esto Se nota A ver Kimberly Loaiza Ya Está embarazada No, está embarazada Ok Sebastián Villalobos También Está embarazada Está embarazada Lele Pons Muy bien Muy bien Pablo Jaramillo Me caso con Me caso con Lily Porque me voy a rir mucho todo el tiempo Y es rica Y es rica Y es rica Le cojo Kimberly Pero está embarazada Le vas a decir el guagua Ya en algún rato me voy a dar algo Vas a tocar al bebé Ay ya marica Ok Ya Y bueno ¿Cuál cerraría la cuenta de YouTube? ¿Verdad? Y el otro que es? Matar Matar No Se murió ¿Qué sería peor? ¿Qué sería peor? ¿Qué sería peor? ¿Que te cierren la cuenta o que te maten? ¿Que te maten? No Que te cierren Que te cierren Que te la cierren Entonces ¿Se puede? Se creó ¿Cómo? ¿Cómo? Eso es eso Y a Sebastián le cerramos el canal Que es peor que matarte Y a Juan Pablito lo matamos Ok Chao Dale, buenísimo Gracias Una Una Dos, tres Cuatro Ok Vamos a ver ¿Cuáles son? Ojalá sepa cuáles son Kenia Oz Ok, no sé quién es Yo tampoco Ah, sí, yo sí sé Yo no sé Ni Ni Me voy a casar con ella Diego Ulloa Que es el de Chupetave Ok Pablo Verz Ah, es la de aquí Pablo Verz Es la catariana Pablo Verz Chupo en Diego Franco Escamilla Es el comediante ¡Ay, yo me caso con él! Entonces Yo me... Primero voy a matar La Kenia ¿Me mataste? ¿Por qué? Porque está... Buena Es competencia Me caso con el franquito Porque me hace reír Y está gordita La buena Pablover ¿Qué? Ah Ya le voy a decir ¡Te voy a hacer! ¡Te voy a hacer! ¿A qué? ¿A Pablo aquí? Que me la voy a... Y le cierro el canal al Diego Adiós putos Se la hago con estilo Así Adiós putos El Rion Show Oh, oye, qué bien Mano de Virgen No se sabe loco ¿Quién hiciste? ¿Quién hiciste? ¿Quién hiciste? Ah, Amado Rat Ricardo y A Ah, Libardo y Saza Ajá Libardo y Saza también Y el Diego Villasís Sí Creo Me suena Ok, ah... Ah... Ah, entonces... Amado Rat Amato... Me lo pongo ¿En serio? Un chinito ¿En serio? No, pero chino No, no, son colombianos Aparece chino ¡Vanessa! De Brian Mercasto Muy bien Sí, sí, muy bien Muy bien Muy bien Y Diego Villasís El último que sobra No me acuerdo cuál era Le cierras el canal Le cierras el canal ¿Me perdonas? Por favor Ok Adiós Adiós Dale, uno Voy a leer en inglés Voy a revertumorro Totalmente me caso con The Brian Show Si me besaba Giselle Curie Uy, yo a esta sí me la caso ¿Quién es? Ah, uy, uy, uy Me encanta Ah, sí, sí, sí Juan de Dios Pantoja Para que te haga un hijo Eh, y el presente amigo Cabe recalcar que yo no soy youtuber Terminamos sus canciones Así queda A él, lo mato A ver, no Lo mato Ya, ya Ya, Juan de Dios Elimino su canal Qué cabrón Ay, ay, ay Hijo de ti Cazar y coger, ¿no? Ajá Hijo de puta Cri, 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 cri A la Giselle me la cojo y me caso con él Awww Awww Y después te arrepientes de casarte Ok, nos divorciamos La divasa Qué de eso? Pedrito Uhhh, ta madre Eva Luna Montaner Juana Martínez Calle Poche Ok, bien En los cuatro En los cuatro Bien Muy bien Ok Con Eva Luna Perdón Ella Camilo Pero Caso Se casa Buena decisión Muy bien Con Poche La cojo Yo, Camilo Arriba La divasa La mato Porque no les haría el canal Pero muy chistosa Pero que no miro Y la voy a conocer after La voy a conocernos Y Juana Martínez No he visto videos de ella Así que Es lo cierto Y... El que chuchas Pasa Se haga algo No Que Juca 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 Luisita comunica Ya me casé Tengo boda Arreglamos con el Luisito ¿En serio? Me cae bien Viaja por el mundo Ya me hicieron a huevarro A ver, me caso con el Juan Y me cojo al que chuchas Y le cierro el canal Al Juca Y le mato al Luisito Perdóname la guada de gato Ojalá no me salga la perra ¿Qué te consigues de estas amigas culeras? La Yuya No, es que estaba largo No me la mato Mario Ruiz Yuya Ya, stop Sí, obvio que sé Que es la hermana de De Brian Show El Luis es lo que ¡Marica! Revuélvemelo aquí Revuélvemelo Al Mario Me lo juro Yo me he casado ¿Qué me vas a hacer? Te matamos para que Rami va sin un gato Es que no soy lesbiana Y todas son mujeres Yo tampoco y me las cogía también Ok, me caso con el iris ¿Qué le mata la Yuya? Una empresa ya tiene placer Plata y todo, desierro el canal Ah, sí, es cierto Puede volver a tener pul Te cierro el canal, culera Si me entiendo para qué le cortas Igual no vas a botar el pulso Igual te mato Disculpa Igual me caes muy bien Aunque no te conozco Ok, te toca Elvira No, 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 no ¿Alguien que lo mató? Qué culeros Con esos amigos ¿Para qué enemigos? Nat Campos le elimino el canal Y me caso con Lisbeth ¿Qué onda, Vanessa? ¿Qué onda, Vanessa? Ya, bueno, ya acabamos con la primera dinámica Y ahora Vamos a jugar Esta preciosura Que no va a estar tan deliciosa Que digamos Dejen sus teléfonos Creo que sale todo el video Con tu teléfono Es que estoy buscando Quienes son Y tapándome Y tapándome Y así Y así Y así ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijo este culero? Todo el video Va a ser una edición muy, muy, muy larga Yo te lo jodí Ay, creo que ese es el huevo podrido Ah, ¿todos cogemos? Estoy entre dos, espérate Ya ¿Qué? No se vale Cierra los ojos Ok Ya 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 Yo creo que es Sabe muy mal Que asco ¿Qué es? Que asco como podrido Seguro ¿Dijiste Lambert el zapato? Lambert Lambert ¡Dije Lambert! Dijiste Lambert Dijiste Lambert El zapato Dijiste Lambert Dijiste Lambert Está grabado Dije Lambert Está grabado Y si dijiste Lambert Nos besa los zapatos No dije nos besa Te doy 10 dólares, pero no te la busapas Exagerada Ok, métetelo a la boca Ya, ya sé cuál es Ya, ya Métetelo Ya, todos métese a la boca Métese Eso así, pero obviamente Ay, no quiero morder Es mi peor Y el mío es de sandía No quiero morder El mío es de canela ¿El mío es de canela? ¿Esto ya de qué? Nuestro huevo podrido ¡No, mi la cocina! Ve, el mío es de plátano, marica ¿Para qué está este vaso aquí? No, no, no ¿Ah? Sí, va a ver ¿Qué es el plátano? ¡No es el plátano! ¿Qué es el plátano, marica? No es el plátano No, no, no No es el plátano Yo estoy completamente segura Que no es No es el plátano, Vanessa Ya perdiste Ay, es artificial, Vanessa A mí no me hizo nada Ah, car, no te hace nada Ay, no, no, no es el plátano ¿Para qué ves? Ya perdiste Ya perdiste Está rico Eso fue una mala táctica Doble penitencia Perdiste, Vanessa La meme, sapato La meme, sapato Es una historia Debe ser muy chistosa ¿En el baño o en el baño? ¿Haciendo pipí? No, ca... No Haciendo cara de que estás diciendo ¡No! ¡Sí! 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 Fui a los seguidores En estos momentos Estoy con diario ¡Está brutal! Y dices ¡Ay, por puta! ¡Me duele! Y tenía que hacer este video Y gente ¿Por qué? Me duele Y después dices Es que me comí Un choclo fermentado Necesito que me ayuden Manden ayuda Pásenme papel Alguna cosa Pásenme papel ¿Te duele el ano? O pones una encuesta Y dejas 10 minutos Sí No 10 minutos Una hora ¡No! 24 horas ¡No! Un pod Un en vivo Dale Ya, Vanessa No seas cruel, Fer ¿A la boca? Sí, no seas tan cruel ¿Ya estás grabando? Vanessa ¿Qué? ¿Qué está feo? Ah, no está rico Alguien me está dando la boca ¿Está feo o está rico? ¡Qué asco, marica! ¡Desde vómito! Muy bien, acertaste No, para darse el tip me dejas escurrir No, pero sí puedo ver No puedes ver Igual no sé qué ¿Por eso? Se quedó en los dientes No sé por qué siento que me diste algo full asqueroso No, la verdad no sé qué es La, 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 se quedó aquí ¡No sé! ¡A cámara! ¡A cámara! ¡Sí, la cámara! Pica Moco 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 No comer Eres una mala persona Es que no sabía que era suerte Salía como a tierra Así no saben los mocos No Son saladitos Son ricos ¡Qué asco! ¿No te has comido nunca tus mocos? No, no, no Ya, métete la boca ¿Qué asco? Todo es feo, pero rico ¿Por qué te comes dos? Tuve otra oportunidad ¡Qué asco! Aquí para ahora ¿Qué? ¡Moco, qué asco! ¿Qué es? Y bueno, hasta aquí el video de la semana No olviden suscribirse ¡Ay, cómo no! ¡Ay, ya sé! ¡Ya sé! ¡No siguen escuchando! ¡Atentamente! Suscríbanse, suscríbanse a mi canal de YouTube ¡No, no, no! ¡Les queremos muchísimo! ¡No, no, no! ¡Besitos! ¡No, no! ¡Ellas! ¡Me coman todo! ¡No! Son tres por las tres ¿Por qué? ¿Por qué son los tres? Pues las tres debieras escoger no solo tú Verán, este ¡No! 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 ¡Sí, sí! ¡Me parece perfecto! ¡No! ¡Ya! Dale, gusano, vomito y huevo! ¡Sí! ¡Este, este! ¡Este, dale! ¿Dónde está? No, este ya está ¡Este, pero! ¿Este qué es? ¡Este! ¡Este quiero que les des! ¿Este? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Este, 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 sí, sí! Y ahí viene huevo, pues, bien Ya, y nosotros sí sabemos correcto Ya, una pregunta Una pregunta ¡Métete en la boca! ¡No veo! ¿Este es lo que es del gusano? ¿No te quedas de nada? No, no se ve así ¿Cuál es ese? ¿El gusano? ¿El que yo te di? El que yo le di a ella ¿Este era el rojito? ¿El que estaba aquí? ¿Este? No No ¿Ya? ¿Ya te lo traigaste? No ¿Quieres agua? Mío Sí es gusano, ¿verdad? Sí A ver O sea, yo le cogí el Creo que es de canela Ah, entonces es ese Ese es de... No, no, ese no es gusano ¿Ese es gusano? ¿O es de cinemone? No, canela Sí, ese es de gusano A ver, yo Sí, cinemone Yo No, ve a mí A ver ¡Cómetelo y no veas! Pero es un huevo de todo No ¡Qué rico! ¡Es más melo! ¡Es más melo! ¡Gracias! No, no era ese Loco, es que tenías que darle esta aquí ¡Qué verga! ¿Cuán dos? No sé cuál es ¡No me das! ¡No! ¿Cuál es ese? ¿Este? Ni siquiera hay este ¿Va a comerme otro? Este es el de moco que le di a ella, ¿verdad? ¿Y te gusta? Mmmmm ¿Estás saladito? ¿La viste escogiendo? No sé si era moco Sí, sabía moco, estás salado Muy bien, muy bien Muy rico, muy rico, gracias, ¿no? Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy Hasta aquí el video de... Toma 24 Bueno chicos, hasta aquí el video... ¡Puta madre, ya! ¡Puta madre, ya! ¡Puta madre, ya! ¡Puta madre, ya! Hasta aquí el video de hoy Pues sí nos divertimos y estuvo gracioso todo Esperemos vernos en otro momento, en otro video Los amamos mucho, dale muchos, muchos, muchos likes Y en la descripción podré las redes sociales de todos mis amigos No, la mía va a aparecer ahorita aquí ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No aparece nada! ¡Ahí va! ¡No está apareciendo! ¡No veo! Yo no estoy viendo ¡Ahí sale mi cara! Mi Instagram La mía La mía va a aparecer en la cara del Elias porque me tapó todo el video Aquí Y la mía va a salir en la cara del abuelo porque igual me tapó todo el maldito tiempo Mucho amor, mucha paz, felices como los reyes Y cojas, digo, hagan el amor ¡Adiós! Mucho amor ¡Suscríbete!